¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis? Bueno, este vídeo es dedicado especialmente para los más pequeñines, pequeñines, pequeñines de la casa Porque vamos a dormir, sí, ya es hora de dormir y de descansar súper, súper, súper bien Y para eso vamos a leer unos cuentos, unos cuentos para dormir Para dormir, 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 dormir Vale, muy bien, muy bien Claro, hay que descansar bien para mañana estar lleno, lleno, lleno de energía y de vitalidad Energía y vitalidad Vale, bueno, pues supongo que ya estaréis puestos súper, súper a gustito en algún sitio En la camita quizá, muy bien, bien calentito Con esos pies calentitos, sí, esa puntita de la nariz calentita Sí, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, está calentita, muy bien Muy bien, y las manitas las metemos dentro también, sí Y así estamos súper, súper, súper a gustos Muy bien Vale, pues ahora no te asustes, ¿vale? Simplemente voy a encender un palito de palo santo Esa es una cosa que utilizo yo para ahora desearte que estés bien a gusto Y que no tengas pesadillas Pesadillas, no Pesadillas, no Entonces es como algo protector Y no va a venir ningún bicho Ningún bicho malo, 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 malo Ni ningún monstruo Malo, 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 malo Nada, 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 nada Para enturbiarte el sueño ¿Vale? Pero tú no te preocupes Que aunque pueda haber un poquito de fuego Eso no hace nada ¿Vale? Venga Vamos allá Ve Este palito 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 Aquí Vale, y ahora lo entendemos Esto nada más que lo pueden hacer los mayores A no sé Que tu mami ya te considere mayor Pero esto hay que preguntárselo a ellos antes Palo santo Palo santo Palo santo Vale Y ahora le soplamos Venga la de tres Uno Dos Y Ufff Muy bien Y ves este humito Yo te doy así Vueltecita 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 Lo huele Si Huele bien Vale Y esto Va a ayudar A que esté bueno A que esté buena Y a que no te pase nada ¿Vale? Prometido 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 Mira yo cuando prometo algo hago así De mi dedito pequeño Y me lo engancha Mira te lo enseño Tú vienes por aquí Y lo enganchamos Lo enganchamos así Y yo digo prometido Prometido Y eso es que va a ser así Va a ser así Va a ser así Antes de comenzar con el video Quería agradecer A esa mami Como Nata Pig Mariloli Así que sepa Recientemente Andrea Andrea Oliva También Que me han dicho Que Sus videos Lo ven sus niños Y por tanto Me habían dicho Que hiciera Este tipo de Videos Ojalá que os guste Porque He comprado Tres libros Que le voy a mandar A mi sobrino A Emma Que ya va A cumplir Tres años Y a Bruno Y antes de enviárselos Pues los leeré En el canal Así que espero Que os guste Y que a ellos Les relaje Mucho 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 También He escogido Para este video Unos libros Que estoy guardando Para mi sobrino Que es de una colección Antigua Que te regalaban El librito Y luego Una cinta De cassette Una cinta De cassette Donde te iban Narrando la historia La cinta Ya no la tengo Pero Conservo Los libros Y el primero Que he cogido Ha sido Este Todd y Toby Todd y Toby No se si lo conoces Ya Pero bueno Espero que te guste Vamos abriendo El librito Vamos abriendo El librito Y la historia Comienza Así Mamá 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 Iba a cerrar Sus grandes ojos redondos Cuando creyó Entrever abajo Entre la hierba alta Algo que se movía Mamá Mamá Miró Con más atención Y descubrió Una especie De cosita Enroscada En bola Que intentaba Hacerse una cama Al pie Del roble Mamá Mamá Dice Pobre pequeño Que encanto No temas nada Aquí está Mamá Mira que carita Que buena Mamá 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 Con ayuda De otro pájaro Llevó Al pequeño A la granja De la viuda Tuit Ella cuidaría Seguramente Al huerfanito Como una madre Pero Qué hacer Para que le descubra Le robaremos Un mantel Decide Los pájaros Y Lo dejaremos caer Sobre nuestro Zorrito Entonces Aquí se ve A la mujer Mira Y al zorrito La viuda Tuit Dice ¿Quién está ahí? Qué raro He oído llamar Estoy segura Oh Si es un bebé Zorro Oh Qué bonito ¿Dónde podrá estar Su madre? No temas No te haré Ningún daño Qué amor Precioso Eres tan bonito Eres tan bonito Que me quedaré Contigo Y ¿Sabes qué nombre Te voy a poner? Tot Qué contenta estoy Gracias a ti Ya no estaré sola Y le da aquí Su biberón Su biberón Su biberón Su biberón La viuda Tuit Tenía un vecino Que explotaba También una granja A la orilla Del bosque Era un viejo Gruñón Gran cazador Que no sentía Ningún afecto Particular Por los animales Que vivían allí Se llamaba Amos Slate Aquel día Volvió de la ciudad Llevando un saco Que se agitaba Con movimientos Desordenados Su gran perro Guardián Jefe Atado a su caseta Puso mala cara Mira este Había que buscar Un nombre Para el perrito El viejo Después de pensar Un rato Llamó Toby Al cachorro De pelo rojito Al día siguiente El perrito pequeño Y el grande Se hicieron amigos Pero Toby Hubiera querido Tener un amigo De su edad ¿Quién podría serlo? Adivina quién Oh mira qué bonito Mira qué bonito Toby con el hocico Arras del suelo Entró en el bosque Usmeando Su olfato Le llevó pronto Al interior De un tronco De árbol hueco Caído en tierra En el que estaba Todd Toby Se encontró Frente al zorrito Me llamo Todd Soy un zorro Mi nombre es Toby Y soy un perrito De caza Jefe No soñaba El zorrito Estaba ante él Mira qué malo jefe Mira 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 qué cara de malo tiene Todd escapó Fuera de su alcance Pero jefe Se lanzó Tras él Y en su impulso Arrastró Su enorme caseta En el corral La gallina Los patitos Y los pavos Azutados Huían en desorden Ante aquel torbellino Marecita Como huyen todos Todd Que asistía De lejos A la escena De la partida No podía decidirse A separarse De su amigo Sin decirle Adiós Con muchísima prudencia Se coló Por una ventana Y se dirigió Hacia la camioneta De Amos Slade En el momento En el que salía De casa Petardeando Mamá Bu Que pasaba Por allí Quiso saber Lo que hacía Y hasta la imagen ¿Te está gustando? Sí Muy bien Uy la nieve Mira Uy 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 El invierno Fue crudo Y penoso Toby Aprovechó bien Las lecciones De jefe Y aprendió A cazar En las chanuras De nieve Cubiertas de nieve Adoraba La caza Su olfato Desabueso Le permitía Seguir las pistas Más difíciles No tenía igual En cuanto a descubrir Una liebre O un paisán Todo también ha crecido Mirad Su hermosa cola Mirad Es la admiración De todos sus compañeros Ahora Era un hermoso Zorro Cuya piel brillaba Con los primeros rayos De sol Se encontraba Bajo el gran roble En compañía De mamá Buo Cuando la camioneta De Amos Slade Apareció A la vuelta Del camino Mira que bien Se lleva ya Con jefe Tana y los dos Juntito En el coche Obedeciendo A su amistad Toby Atrajo a su amo En una dirección Distinta Todd Asustado Abandonó El montón De madera Y corrió Hacia la casa Atravesando El puente Del ferrocarril Se creía A salvo Cuando vio De pronto A jefe Robusto Y amenazador Pero de pronto Horror Un tren Aparece Sobre él Lanzado A toda velocidad Mira Pobrecito ¿Qué va a hacer? Jefe Desgraciadamente No pudo evitar El tren Fue proyectado Por encima Del puente Y cayó Al río El golpe Fue terrible Jefe Quedó inanimado En el fondo Del barranco Oh no Pobre jefe Mira Qué lástima ¿Qué va a pasar? La pobre mujer Sabía que Amos Tenía razón El zorro Era una fuente De conflictos En el lugar Donde estaba Entonces Tomó una decisión Al día siguiente Muy temprano Disimuló a Todd En su coche Y penetró En el corazón Del bosque Veis Se la lleva aquí Ahora eres libre Le digo amorosamente Y aquí Ya no debes Teber nada Aquí Está prohibido Cazar Y meter perros Porque es una reserva Viquilada Por un guarda Pronto Harás Muchos amiguitos Pero aunque Ella le dio ánimo Todd Se siente muy triste Cuando se va Mira al pobre Todd Qué lástima Qué chico Por la mañana Todd se despierta Al oír una voz ¿Cómo te llamas? Pixie Pixie Yo me llamo Todd Todd Ah Me parece muy bonito Todd Estoy segura De que te gustará El bosque Ven Te serviré de guía Mira Pixie Qué bonita Qué guapa Qué bonita Amos Slade Se vuelve Y Qué descubre Levantando la pata Sobre él Un enorme Oso gris Un oso Con terrible Diente Y pata giganteca Amos dispara Pero el monstruo Apenas herido Continúa avanzando Dispuesto a devorarle Mirad Mirad Oh no Pigao Wow Valientemente Toby Atacó al oso Para proteger a su amo Pero a pesar Pero a pesar de su valor No tenía la talla Para luchar contra tal adversario Y fue lanzado contra un árbol Quedando un rato aturdido Y aullando de dolor Mire Todd oyó los gritos de Toby Y comprendió que su amigo Corría un gran peligro Dejando a Pixie a resguardo Se precipitó sin dudarlo En ayuda de Toby Cuando vio al enorme animal Se asustó Pero saltó de todos modos Sobre el lomo del oso Arañándole Y mordiéndole Con toda su fuerza El animal se sacudió Y Todd fue lanzado Contra una rama de árbol Que asomaba Sobre el torrente violento El oso Volvió a la carga Y avanzó por la rama Pero era demasiado pesado Y la rama cedió Arrastrando a los dos animales Por el torrente Los dos Desaparecieron En los remolinos del agua Anda Unos instantes más tarde Una cabeza Apareció en la superficie Era Todd Agotado Se arrastró por la orilla Amos Le esperaba Apuntándole con un fusil Toby Saltó delante del fusil Del cazador Ladrando furiosamente Quería proteger Como fuera A su amigo Que acababa de salvarle La vida Claro Ahí está Saliendo A ver cómo termina La historia Amos Slade Puede finalmente Librar su pie En cuanto vea Al zorro Olvidando que le debe La vida Y también la del valioso Toby Escrime su fusil Pero Toby Se interpone Toby Siguió Amos Pero al cabo Unos pasos Se volvió Hacia Todd Para despedirse Con una sonrisa Los dos sabían Que serían siempre amigos Todd volvió Junto a Bixi Y se instalaron Juntos En el bosque En el bosque En el bosque A veces En alguna hermosa noche De verano Todd y Bixi Sentados en la cima De una colina Miran la casa De Toby Las voces De un torrito Y de un perrito Parecen murmurar En la brisa Toby Eres mi mejor amigo Y tú también El mío Todd Propongo Que seamos siempre amigos Prometido Sí Prometido Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Espero Que ya Se te estén Cerrando Los ojitos Los parpaditos Te pesan mucho 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 Duérmete, duérmete, duérmete Duérmete, duérmete, duérmete Ah sí, ah sí, ah sí Ah sí, una caricia por aquí Tu pelito, tu cabecita, ah sí Muy bien Bueno, pues descansa todo ahí Muy, muy bien Muy, muy bien Sí, tiene derecho a cargar Y mañana le aprendé un montón de cosas Divididas Déjame Qué descanse, espévanse Qué descanse Qué descanse Qué descanse Qué descanse Qué descanse Si te gustan Quédate Un saludo Gracias.